En la escuela en la que estás, en la high school en la que estás, ¿saben que eres de El Salvador y estás participando? Hola, muy buenas tardes. Sí, en la escuela que yo voy, saben que yo soy de El Salvador y que participo en muchas cosas y que eres un sueño de mi cultura que es muy preciosa y que tiene muchas comidas típicas que son tan deliciosas y que sí, soy muy sueño de mi cultura que es muy linda de ir y que la deberían ir a visitar. Si llegaras a ganar, tú como representante de Guatemala, ¿qué pudieras decirles sobre Guatemala a la gente? Yo les dijera que Guatemala es un país muy hermoso y les hablaran de su cultura, su gastronomía y de todo lo que podían visitar. Si tuvieran el honor de ir a visitar Guatemala, lo que veo es Guatemala. ¿Qué les pudieras decir a la gente de que visiten Guatemala? ¿Qué lugares les recomendarías? Buenas tardes. Bueno, pues para todos los turistas que quieran visitar Guatemala, yo les diría que visiten nuestras playas. Tenemos muchos lagos también, hay muchas montañas y lo mejor de todo, nuestras ruinas de Tikal. Gracias. ¿Qué nos pudieras decir de bellezas del país que representas? Hola, buenas tardes. Lo más bello de Guatemala son sus montañas, la gente por su vestibular, cultura, la comida, las playas, los lagos. Yo vengo de Molluta, Jutiapa. Hay un lago muy bello en el Comendador. Les puedo enseñar lo que mis padres me encantaron a mí, de cómo hacer las cosas con las comidas, dónde vives, cómo cuidar, cómo cuidarte a ti. Y visitar lo más bello que son la antigua y los centros turísticos que vienen la otra gente a visitar. ¿Qué nos puedes promocionar de comidas típicas del Salvador y de Centroamérica? Hola, muy buenas tardes. Claro que sí, la comida más rica del Salvador son las pupusas, los tamales, yuca con chicharrón. A las pupusas se les puede agregar lo que ustedes quieran. Y la de Centroamérica, como Honduras, que en este caso no están acá las muchachas, pero son las baleadas de Guatemala, los chuchitos. Hay mucha comida muy rica. Gracias. ¿Qué nos puedes decir sobre la cultura del Salvador relacionado con Centroamérica? Bueno, la cultura del Salvador tiene muchas cosas bonitas. Una de ellas es la comida típica, que famosamente son las pupusas, los tamales, el ator de elote, los noegados. Hay muchas comidas riquísimas que pueden probar. También la música puede ser el folclor, puede ser la cumbia. Hay muchos tipos de música que son muy bonitas y la comida está muy deliciosa. Y sí, tiene muchas playas bonitas, muchos lagos, tiene muchos centros turísticos. Y nuestra comida es el que es el Salvador. Y nuestra comida es el que es el Salvador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.